Y vamos a jugar FIFA, y vamos a jugar un torneo, no hace falta que se coloque. Pío, que se ponga de lateral a derecho. Ya está el chupito con el jelico, ya está. Es que no... Claro, es que es más guau de mí. Armada, si va con los gordos. Venga, Alfonsillo. Pío, el puto Rafa me niega hasta. Pío, Rafa. Yo da igual. ¿Por qué no pasa nada? Con la que quiera. ¡Que va, que va, que va! Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Somos siete. Yo voy a... Somos siete, Miranda, pero no te lo he dicho. Que no hay guapinto, que el otro tampoco tiene un punto. Para los jugadores. Ah, vale, vale. Pero da igual, si se lo dicen menos. Yo le estoy diciendo última hora, me pongo de portero. No, 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 ¿tú eres tonto? Tío, ahora nada, ya no pasa el nombre del grupo. Escúchame, Gemi, que me van a invitar a... ¿Qué me sale? ¿Tipo partido? ¿Tipo amistoso de clubes? Pásame el nombre, pásame el nombre, pásame el nombre que le invito. En el grupo, en el grupo. Vale, voy. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Y ya, vamos. Y Rafa. Real. FUER 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 ¿Que se va a poner? ¡Ya le he invitado! ¡Ya le he invitado! ¡Hostia! ¡Hostia puta! Ya está todo el pescado vendido ¡Decirle que espérate! ¡Que se espere! No. Ya no. ¡Ay! Señores, los goles se celebran, los goles se gritan ¿Vosotros sabéis que los goles se celebran y los goles se gritan? Que no lo sabéis, por lo cual los goles se celebran y los goles se gritan ¿Qué pasa? ¡Eh, venga, que se meta el pollo, que se meta el pollo! ¡Yo! La sesión de juego ya no está disponible, ya por esto ¡Me capi, me capi! ¡Chapi, quídate! ¡No, no, pero si es que no tengo la MCD! ¡Quídate, Chapi! ¡Ahí! ¡Que no tengo MCD! ¿Y ahora el pollero qué se va a poner? ¡No, Chapito, tú no te ponía en la terapia! ¡Y yo iba a MCD! ¡Ya, ya lo ha puesto! ¡Ya! ¡Miranda, ponte cualquiera! ¡Ponte cualquiera! ¡No da igual, me pongo a la delatera cuando me ponga! ¡Venga, oh! ¡Ahí va, seguí yo! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Tiene la carta 88 defensa, 85 de pase! ¡Me la pongo ya, pero párate a ver pollero! ¡No, no, se entra yo, no! ¡Sí, yo, yo voy a invitar allá, ¿eh? ¡Antes! ¡Hay 59 invitos, ¿eh? ¡Hay 59 invitos! ¡No! ¡No, que con el peluza queda igual! Si no, entre el peluza, entre el pollato, tampoco va a ganar, ¿por qué lo haríamos 8? ¡No, yo, yo no vive en la delantero! ¡Sagre! ¡Aro, ahora! ¡Déjelo! ¡Ponenlo ustedes! Ya me voy a poner... Los tres primeros parten los hoyos delanteros, o nos turnámoslo cada uno, mira, iba! Andalas subido, andalas subido Pero hostia, es verdad, yo también lo he visto No, pero lee el comentario, lee el comentario El comentario es una cosa de que te protege Dios De que el pollo es mi nada, creo que sea Yo me cago, es un muerto, diría que se había matado a alguien del pueblo No, yo, vamos, se hay que matar bien el pueblo y el cerebro Tengo uno más, más carne no, más comida Claro, claro, claro Claro, pero es Yo lo voy a entero, porque yo voy a subir Vamos a subirlo todo y ponte Puesto de entrada Y el pollo, ¿por qué no me ponen grupo a hablar? Venga señores, los goles se celebran Emilio, nos turnamos un partido cada uno Oye, yo no tengo ni una trampa En este ya me han puesto delantero Porque mire que no te da tiempo Me ha dicho que le demos dos minutos Partido, partido en contra Otra vez, la sesión no está en todo disponible Emilio, vamos, hace eso, ¿vale? No le invito a estar al día Un partido cada uno, capullo Que el juego siempre hay arriba Hazle el capitán a la oreja Y yo, ponla como señas Salme capitán, por favor Y yo, Miranda, ¿y tú cómo vas las pruebas que hemos ganado nosotros? ¿Eh? ¿Cómo sabe los notas que hemos ganado nosotros? Y yo, hazle el capitán a la oreja Y yo, venga a poner la formación Que no puedo ponerme de MCD Espérate que el líder es Emilio Me tiene que hacer capitán, ¿no? Pollero Dios, pollero, que estamos abajo con los pollos Pollero Pollero, ¿dónde está? Pollero El pollero está aquí, tiene el audio Está escuchando de fondo, pero no habla ni nada Llámalo al móvil Mira el otro Cuando el pollero del Capi Bueno, mientras tanto puedo hacer la broma No, chapito Señor, ¿en serio de qué? Todavía no va a aportar la forma de bien Chapito, fuera, 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 fuera ¿Qué pollero? ¿Fuera? ¿Aquí? Quitó todo ahí, coño Llamarlo al móvil Aler, capi a la oreja Ahí Ahora, oreja, pone Que sí, cambia Emi Emi, cuando ¿Cuándo te mece de Chapi? Cuando tú digas invitaros, notas esto Emilio, en el siguiente te pones tu delantero Vale ¿Quién quiere? ¿Quién quiere a la farta lejana? 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 Chau, no quiero... Ya, dile a tu niño, de caos con muertos ¡Pero! ¿Qué me pasa lo mismo de antes? Yo, Gami ¿Cómo está la cosa? RM. Es una persona de equipo ¿Cómo? Dile que da igual, oh Dile que da igual Dile que da igual Dile que no a... ...no da los 3 puntos Es que, es que, es que... ...es que... Ahora les corre La pregunta es en la que no la cago ¿Cómo? No, espérate, moco, cabrón Hay 6 y eso, eh Pío, Miranda, ¿y cómo saben los notas esos como ganan nosotros? Yo que le hice una foto Ah, vale Los notas son unos pringados como los otros, no se está Tío, de verdad, es que la quinta y la quinta y la quinta y la quinta Ahí Vámonos Si Como no se metan, nos dan la victoria Ah, 3 puntos, easy Vámonos, vámonos Jimmy, díselo, corre Vámonos Vámonos, 3 puntos, ¿se valen? ¿Os entra? No, a mí no A mí es poner circulito, eh Sí, sí Ah, y tiene en larien A mí es que ya,태 Sí, sí De verdad Si que están tardando mucho aquí y yo ahora viene este no tengo suerte que no nos hemos metido todavía ya, ya, ya ya, ya, ya ya, ya, ya ya, ya, ya la tara derecha no, ya, ahí estoy espérate, espérate que está el peluza de la tara que está el peluza, loco, me dice que es mito, eh yo me digo ahí no está venga, vamos que no carga, loco ahora señores, atentos, eh voy a perder balones como ninguno aquí viene esta nervioso y yo también tú, como ballarín, como ballarín tú no sabes escuchadme, escuchadme yo que vosotros jugaríamos en silencio adiós, eh, eh, en silencio silencio que yo tomo en mi ahí yo y yo estoy No se vio, no se vio No se vio Tampoco hay un chave en grande pero bueno A la perdida No, no se vio no ay yo soy de todo ahi va son goles ah no no son goles todo lo que pasa es que que no la has entrado en plan le he dado el triángulo ahi bien juega son muy malos son muy malos Ah, de otra huerta, cabrón. De otra huerta. ¿Cuántos son en cualquiera? Bien. Bien. Fuera, bien, bien. Juega, juega, Rafa. Yo, yo pinto, no pienso ya con risita, que me pongo muy nervioso. Pero, ¿quién está hablando con tu cogenitora? Yo, ya, ya, loco, pesado que yo. Mira, mira. Mira, mira. Mira, mira, mira. ¿Qué haces? Va, 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 va. Buena, buena. Pero azúcar. Voy yo, voy yo, voy yo, voy yo. Mira pelusa, mira pelusa. Mira pelusa. Vamos, vamos, vamos. Sí. Vamos. ¡No! Es tu, ya, es tu, ya. Fuera, fue. Mira, mira, mira. ¿Qué? Baja, baja. Ay, que se me ha ido, se me ha ido, se me ha ido el personal, eh. Fuera. Yo pinto los pinos con risita, que me pongo muy nervioso. Se me ha ido el personal, se me ha ido el personal. Alfoncillo. 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 Guillo, mira, da la vuelta. Opus. Guillo, Guillo, Alfoncillo fue grande, loco. Dale, Emilio. Tú, oreja, tú. Ahí, ahí tenés que seguir. Me ha pasado, me ha pasado, me ha pasado, me ha pasado. No vaya, no vaya, Rafa, no vaya. Apus. Cubra el espacio, cubra el espacio, guillo, cubra el espacio. Venga, venga, seguid riéndose. Ahora seguid riéndose, que nos van a ganar los más malos. Que estos son, que estos son malísimos. Son malísimos. Dale, espera. Josema, Josema y el Karim se lo han topado. Josema y el Karim se lo han topado, vaya. Joga, juega. No. Voy a los centrales, voy a los centrales. Vamo, vamo, a tolca ya. Ya o Kiyu, Kiyu, me diga llamadme todo esto. Fuera, no todos rebusquen. Pero es que el 30 es un... No, no, no paro cuando... Pero no, pero no, como, ¿eh? Yo no me paro, yo no me paro, en verdad. ¡Viva, dale, dale, dale! ¡Nuu! Eso era para mí. Dale, dale, Rafa, dale. ¿Qué pasa? ¿Pensas que haces, Kiyo? Y yo, 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 yo al centro. Quiero ahí, Kiyo. Oh, pfff. Saca en corto, saca en corto, en corto, en corto. Y yo que yo sepa, eso nos van. ¡Qué mío! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Otra vuelta! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Mira! ¡Fue el arty! ¿Fue el arty? ¿Qué dices? ¡Mira, mira! ¡Gol, gol, mira! ¡Pero por qué va a poner el hirispollk, other Запito! ¡No! Yo bajaba, 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 bajaba. ¡梅á, Moon! ¡Va! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Dejala al portero! ¡Yhai, hijo! ¡Sapito, ¿qué hace que se haazo en blame? ¡Arriba, arriba, arriba! arriba la banda vamos, vamos es fuero juego, es fuero juego mira ah no mira si mira chutey mira 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 dale mira mira artista jacillo ay no empiezas con la risita loco que yo tanto hace un triadito, vamos a tomar un serio el torneo vamos de esto, tu, tu, replega atrás esto, lo otro, y ahora estás con la risita es que eres un payaso dale dale mira fernando fernando no no tío busca, me tienes que buscar más en bandas me tienes que... es que el gaming se ríe quillo vaya pedaz pudo yo no me lo he pensado yo le pego un son bombajo parate parate y hay que estar Es que me río porque estoy nervioso, ¿qué es yo? ¿Pero nervioso de qué, pringao? Me silencio. Me silencio porque es que me voy a reír. ¡Chapito! ¿Qué pasa, qué pasa, qué pasa, qué pasa? ¿Quién es? ¿Qué te he hecho? ¡Juega, juega, Rafa! ¡Pero quién ha dejado para atrás la defensa! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, chiquillo! ¡Ahora! ¡No vayas para arriba! ¡Ya, qué es más harto, guillo! ¡No vayas para arriba, abrilla! ¡No se va a llevar nunca! ¡No! ¡No! ¡Bien, bien, bien! ¡Juegan corto, juegan corto, 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 en corto! ¡Juegan corto! ¡Juegan corto, guillo! ¿Para qué? ¿Para eso? ¿Para perder de ahí? ¡Juegan corto! ¡Es que eres chonto, guillo! ¡Es que eres chontísimo! ¿Qué ha pasado? ¡Me acabo de meter su mano! ¡Pero qué coño! ¡No, pero qué coño! Y yo, escúchame, me había puesto enfrente de él y le voy a dar pase, pero ¿cómo coño de tío? ¡No, pero qué coño de tío! ¡Hola! ¡Gol! ¡Vamos! ¡Gol! Pelusa, vete para atrás, pelusa, vete para atrás Vete para atrás que me tengo que poner por ti, guillo a la cara ¡Fuera, fuera! ¡El usa por banda! ¡Ve, ve, ve! ¡Fernando, ve! ¡Yo quedo medio, yo quedo medio presionando! ¡A tu banda, a tu banda! ¡Buena! ¡Yu, yu, yu! ¡Oh, puf! ¡Para que abandones fuera! ¡Yu, yu, estoy arriba, eh! ¡Fuera, otra banda! ¡A atrás, atrás! ¡Muy bien, amigo! ¡Emilio, cubra el carbo ese! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡Qué suerte, yu! ¡No me lo creo, loco! ¡Seguimos, seguimos, seguimos! ¡Tío! ¡Venga, seguid riéndose! ¡Seguid riéndose, porfa! ¡Pero hay que ser no mentales! ¡Este! ¡Tiene aquí una narita que ni a Laura! ¡Regirza ahora, porfa! ¡Regir! ¡Dice, parece más a Chicharito Hernández que Ronaldo! Juega, juega la banda, juega la banda. ¡Juega la banda, juega la banda! ¡Juega, juega la latera, juega la latera! ¡Mira, Rafa! ¡Hola! Vale, montamos aquí eh, montamos aquí montamos aquí eh aquí, aquí ¡Ahí está, cerró la puerta, mija! Mira, mira, Fernando, Fernando ¡Fanta, falta, falta! ¡No! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Quién es el que mejor? ¡Fanta le pega! ¿Quién es el que mejor le pega? ¡Yo, yo, yo, yo! ¡Oreja! ¿Le pega o la pone? ¡Le pega uno! ¡Caseis! ¿Cómo venga, yo zablo? Bien, mano para nosotros, bien, bien No, mano para nosotros, bien, bien No, pa' ellos ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! Sigue tú, sigue tú Para A por arriba tienes que pasar la L1 triángulo Pero no la paseis por arriba Que pasar la L1 arriba no vale para nada Ya, por eso no la pago para arriba Porque es muy lento ¿No es curioso? Va, es que, vaya... Es que vamos perdiendo de 1-3 Xd mess, es que... ¿Cómo no presionar mi negociado? Ah, esúsame. Perder tiempo no se podría Sí, pero así...? Y así es el puto guarro, hermano. Pero para que ha dado buena presión, si presiona, si tenemos que presionar a nosotros, no es que estamos con cualquiera. Pero que es mi hijo Juan Corto, para noyes. ¡Pero Grea! ¡Otra vez nos pases por arriba! Pinto, que no des pases por arriba, guillo. Es que no valen para nada. Claro, guillo. Toda la primera parte. Toda la primera parte. Con la risita y la mierda, pues mira ahora. Lo hago las cuentas, a favor, con contra o algo. Sigue tú, sigue tú, sigue tú. No, no, él... ¡Joder! ¡Juego a mí, guillo! ¡Juego a mí! No me lo creo. ¡Madre mía, hijo! ¡Cantillo! ¡Hala, parado! ¡Adi, chapi! ¡Cámera, le caldo! ¡Pero que ya están picadas las líneas, tío! ¡Que eres coque! ¡Pero, Fernando! ¡Hueco, hueco! ¡Fernando! ¡Ah, nada, voy ya! ¡Venga! ¡Adiós! ¡Eso es para nada! ¡Ay, pero que nos han ganado, eh! ¡Qué es para nada! ¡Pueden ser penosos! Tío, tiene un puesto delante del jugado y ya rematamos el gol. ¡Pueden... ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Pueden ser penosos, pueden ser ilegales! pero es que los goles no van a empanar No, no hay nada A mí me habla un tío y todo Es el directo, que después de meter, dice Dice que nos inviten De que podes jugar tú De GK, GK, que es, portero Ah, portero, que va a ser En el siguiente En el siguiente partido seguir riendo Un mal equipo Oye, Héroe, ponte en punta, ahí quiere Me pongo de la tela izquierda, ¿no? Consiguió, dame, capitán Espérate, espérate Vale, ya está ¿Qué es con carrileros o qué? Vale, espérate, me he puesto el pibote Emilio, el siguiente partido me deja a mí Uno cada uno No ¿Qué es? 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 Fernandito, venga Venga, Oc, dile que inviten ya Fernando no dice que no me va Ya vale ¡Fuera! ¿Le damos a todos? ¡Fuera! 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 ¿Y yo? ¿Fuera haciendo negocios? Dami, tienes que inviten El club Manantiar, ¿vale? Habit. Manantiar a Zeka Pajan a Zeka Dami, dami ya Pacana, chiquita ¿Ya nos han invitado? No sé ¿Te vienes a llevar a la derecha de la cola? Sí, sí, yo lo sé Pero no lo invitan, los hijos de puta Dice lo que inviten, corre Ahora ¿Sabe que nos han invitado ellos o nosotros? Que nos juegan fuera Segundo podemos quedar, Miranda Peluza y Pinto, no subáis ¿Os habéis enterado? No, no, no No subáis Pero si tú sabes que yo no voy a subir Ah, pero ¿qué es que son? ¿Seis partidos? Claro, todas A cada 20 minutos un partido Celti de Prado Nos subamos, peluza ¡Y yo! ¡No! Son si yo loco, ya empieza, tío Cago en la puta, guillo Buen juego Pero me voy a llevar peluza Ahí tiene que estar peluza Mira, 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 mira No, pues Gua fácil, chiquillo ¿De verdad? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Quillo peluza, ¿eh? Madre mía, peluza ¡Fuera, fuera, fuera! Fua, fuera, fuera ¡Fuerte! Si es que somos una banda ¡Fuera, fuera! al largo, al largo que lo cubre, a los largos juegan corto dale para arriba, dale para arriba chiquillo no juegues, no hagas eso porque es que no vamos a ganar no hagas eso porque es que no vamos a ganar ninguno juega con la de aquí a un tío que esté al lado al primer palo, primer palo, primer palo ya no no ya hay aquí, ya hay aquí un tío más de más aquí hay un tío más de más parra por qué no le dais para arriba ¿dónde va chapito? fuera yo voy ya no deis por arriba, no deis por arriba, no deis por arriba no deis por arriba, no deis por arriba a no ser que estemos, claro no deis por arriba y me lo estoy viendo dos tíos de dos metros ahí al lado fuera, fuera que te calles fuera ya dián, vete yo no estoy hace un rato esperando tampoco, sabes? me intentas dar igual otra vez aquí yo y no digo y no sé, tío que tengo muchos aquí, chiquillo ¿cómo va a hacer el portero y Kenny? me están bailando ahora, un poquito más, otro poquito más vamos mira aquí, mira aquí hostia loco, que estoy rompiendo el fuera de juego ah no, no, que yo no soy si, vas a traer, Kenny, que coño dale dale, Eloy, Eloy, Eloy la verdad es que va a gusto, hijo de puta buena arriba, arriba, arriba peluza, tienes que ir ahí, tío arda al lado ahí ¿qué hace ahí, yo? tío, arriba, oh, arriba, oh arriba, hombre, vaya arriba, hay mucha presión, tío ¿quién es el amarillo? ¿quién es el amarillo? ¿quién es el amarillo? no, la han bugueado la han la han la han parcheado otra vez y ahí van solo 31 minutos eso es perder el balón, eh y yo sacar el balón así es perder el balón, eh mira, mira, mira mira peruza, a la banda, a la banda peruza, tío, peruza por fuera por fuera, oh, por fuera otra vez, loco yo yo ¿dónde vas, loco? ¡vamos! y yo atrás no toca, chiquillo y yo silenciarnos tú rápido buena ¿cómo? ¿y ahora eres que está riendo de ese rato? ¿y ahora eres que está riendo de ese rato? ¿verdad, tío? vamos vamos cortis oh que parado bueno fernando conne conne La cosa es que vamos 0-0 La cosa es que vamos 0-0 Quiero ir a callao ya Quillo Pesao No aparte de mi es que estamos hablando mucho No escucha nada Callao loco Es que estamos hablando todo y no se escucha nada Quillo parece mi polla La pierde uno Torra torreando Queda feis Quillo Quien esta en una perrera ahora Si 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 Tampoco puede entrarle bien en nota que tiene al lado Pero vamos Que yo Madre mía Un sandbombazo Un sandbombazo eh Que he sido yo el que le ha contado Mira Pinto Juega rápido Para que Para que Yo Cállate 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 Fernando 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 rápido Corre 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 Fuera Corre 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 No ¿Qué has hecho tío? Has perdido mucho tiempo que he empezado ahí Que ha pasado Y yo Que hacéis Quillo 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 La culpa, tío, o del Chapito o del Gemi, no sé quién ha sido la bárbara con el pinto ahí. Pero el Chapito, ¿qué es el Chapito de otro año ahí? ¡Chamai, que no sé si es el niño! ¡Échala, échala! Pero, ¿cómo que yo? No, pero que lo le ha matado la culpa. Yo, Gemi, eres tonto, te pega un buen rato buscando un torneo y ahora cuando estamos en el torneo te pones con la risita ahí a seguirlo. El Chapito que yo y el otro, y ahora vamos perdiendo. Es que es normal que nos deberían de meter 50. Es que lo que yo no entiendo es por qué cuando te pegó un balón de ahí un pelotazo se decía de arriba. ¡Chamai, Chamai! ¡Chamai, Chamai! Falta, 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 falta. ¡Corto, corto! ¡No! ¡Ah, alfons! Pero bueno. ¡No, alfonsillo! ¡No, alfonsillo, tío, con el Chapito! ¡No! ¡Nos! ¿Que, Chapito de qué? ¡Que juegues con el Chapito de eso, tío! ¡Millo, tú eres tonto! ¡Pero que el Chapito está en mi...! ¡Pero que el Chapito está en mi...! ¡Pero que el Chapito está en mi...! ¡Pero que... ¡Este niño está mal en toda la cabeza, eh! ¡Y yo! ¡Pero que soy yo ahora! ¡Es que no! ¡Es que no! ¡Que te está diciendo que juegue contigo! ¡Vale, vale, vale! ¡Pero es que... ¡No, no, no! ¡Pero es que no estoy escuchando nada! ¡Abre, abre, abre! ¡Apero, abre! ¡Aquí, por dentro! ¡Poyero! ¡Tuya! ¡Tú! ¡Túy! ¡Yo va a por señor arriba, loco! ¡Cómo hacen ellos, no? ¿No? ¡Presionado, presionado... ¡Presionado! ¡Presionado! ¡Presionado... ¡Presionado! 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 La banda, la banda Madre mía, uno en la perrera, otro en la guardería ¿Pero cómo vamos a empatar? Si no lo tomáis en serio, ¿oí yo? Perdón, es tío yo, es tío yo Madre mía, el sarrito, loco Tío, espérate, loco, espérate Por todo Tío, tú eres chonto, cállate ya Madre mía, y yo darle rápido, tío, darle rápido Y yo, que... Ahora, ahora eso, guillo, que con uno le hace, guillo ¿Qué coño estás haciendo, guillo? ¿Cómo le estás haciendo, guillo? Vamos, venga, vamos mira mira, juega juega Fernandito, tío ah, el pollero que estaba solo estaba solo el pollero ah, la peluza entrando así que yo pollero, no hace entreno, no hace entreno no hace entreno, no hace entreno, mira, 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 otra, mira, otra mira, mira por abajo ¿qué hace? me caca que había movido el portero, me caca que había movido el portero, otro, lo juro yo, ¿qué hago? he chutado bien, para que mi muñeco sea el tiro que tiene corne, 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 mami mía ostia, perdón, tarde, 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 ya habías entrado fuera de juego madre mía, el chapito, tío que pana, tío chapito, ¿qué coño haces, tío? ¿qué coño haces, chapito? es que no, tío mía, loco, es que me la paso muy tarde, es que a jugar con el de arriba, tío mira, 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 mira por aquí, mira por aquí, no, no se entre, no se entre mira por aquí, mira, mira, aquí, aquí oyer, 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 que diga, piste, tú DMC yo DMC, no como que DMC no no que paga venga yaaa ya somos chicos nubes si tuve aqui el sacha y le pone a entrar vale y quien va a llevar a la defensa no hay 4 mas y vamos con esa gente otra vez como que hay 4 mas le hablo al chaval que se meta es que el Dani se ha ido vamos con un amistoso no hay 4 mas no hay 4 mas no hay 4 mas yo de que me pongo me pongo de medio centro me pongo de medio centro me pongo de medio centro yo me cede eh no hay 4 mas no hay 4 mas no hay 4 mas tu lo sabras Tinto Y yo quiero pintar Y yo quiero pintar Chepito donde está, aquí yo, mette este ya Tú, Chepito Y deja el bolillano en cualquiera, porfa Y voy a jugar EMC, Fernandito, ¿me dejas el EMC derecho? Pero esta mañana es Ignacio Yo, yo tengo una cosa, yo solo puedo decir esta cosa después de este partido Pinto Pero que el Pinto No, pues yo no me he capitado, porfa ¿Para ponerme yo en ese? ¿Para un típico? Sí, sí Y yo, Miranda, ¿ahora con quién jugamos? En cualquiera Yo te pongo en cualquiera Escúchame, ¿qué le ha dicho a la madre que no quiere escuchar? ¿De Farga el Genio? ¿Qué hablas? Yo no soy ¿Qué eres? ¿Qué eres? ¿Pollas, Chepito? Ah, vale Yo, bolilla, ponte cualquiera tú, por favor No pongas argue a mí Ahí, bolilla, ahí Yo me acuerdo Ya, ya, lo he pensado ahora Y de ahí he empezado de... Un Benazur Flipante, hermano Me decís algo A mí me quedan seis perrerías ¿A quién tengo que invitar? Captura el Benazur Captura el Benazur ¿Qué, chepito chonto, chepito? Tú puedes parar ya, quillo, para ir y pollecer No, para no le das por algo Es amarito, quillo Ah, y te ha hablado en medio del partido 4-1 Y yo, hay que ganar ya Todos si queremos hacer algo Viendo el plan no vamos a ganar ni uno No, no vamos ni a empatar Míralo Estás metido en la portería, ¿no? Primero, peluza Eso no se puede hacer ¿Cómo se llama? Dime el equipo Que yo lo invito Venga Cod, una inter, CLS Así, ¿no? Tal cual Goa El, 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 no Ya, coño Escúchame, yo, mira 3, 2, chepito, fuera Cuidado, quítate ya Pero que estoy, pero que estoy en MCD Oye, tú eres cualquiera Pero de verdad me lo estoy diciendo Mamoneamos, mamoneamos mucho bajo, guillo La moral la que da suerte Manu del moral Mojero, 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 mojero en el Instagram A seguir a Sevilla Para que demuestre tu calidad Bueno, a ver si lo puedo hacer A ver si lo puedo hacer igual, medio de bien que tú Que, que Si, si, yo prefiero delantero, eh Ahora cuando pueda, ahora ya nos cambia En el descanso, en el descanso ya Ahora os cambio, yo Os cambio en el descanso, vale Que este va De igual, de igual Ah, va Estos muy frenéticos, ¿sabes? Son muy frenéticos los partidos aquí Ah Se nos puede cambiar de cámara Mira, mira Fernando, corta elante Toca, toca No 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 Hostia puta, tío Bien Bien Gracias, que coño Tranquilo, rápido, rápido, rápido Cuidado, cuidado Ya no, ya no Ahí Hostia Paquillo, se estuva Corta, corta Quitarla, quitarla Arriba, arriba Yo es que no tenía que ni para No Al largo, al largo Ese es de verde, chiquillo Madre mía No, no despeje, no despeje, no despeje Estoy tocando, voy a seguir tocando Mira, ahora, ahora Tranquilo, juega, juega Dale, dale, dale Ya, ahora Hijo, me han quitado No No Ahí lo loco es pegar un circulazo para arriba Y que no lo quiten Ahí lo rojo Es que hay que mucho Hijo, al largo Al largo Empújale Empújale, empújale 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 Ahora Ahora Empújale No Nando otra vuelta nada, me, mi, cara Tentacana, eh Buena Que es buena ya Tengo pollo Sigue tú, sigue tú Corne, corne Creo que es corne Creo que es corne Creo決定 Creo que es corne Perdona LaWanda en la Wanda LaWanda Y yo Rafa tiene a... Rafa anda que hace ahí Rafa, Rafa, pero tú que haces de medio centro, que yo Ay, que se cae Mira, mira, mira el negro, el negro Ahora, ahora Es porque nosotros no presionamos así, que yo Para, fuera, fuera, fuera No Es buena, es buena Mira Estaba rompiendo el parámetro El bolilla Mierda El bolilla es normal Madre, que no puede cambiar la cámara Cualquiera es una puta mierda Madre mía, una mujer con carne Chivito, tú por cada uno que me metas Vas a decir un hiripollado que hay aquí, John Para espazabelo nomás Dale, dale, dale Ay, no, penalti Eh, eh ¿Cómo me habrá visto el nota aquí yo? ¿Cómo me habrá visto el nota? Pesá la carga esa aquí yo La verdad Rápido, rápido, rápido Probanda ¿Cómo me habrá visto el nota aquí? ¿Cómo me habría visto el nota aquí? ¿Cómo voy a rematar yo con este chiquillo? ¡Dale, dale, dale! ¡Rápido, rápido! ¡Arriba, arriba! Pero el cuadrado ahí ¡Ha tardado muchísimo, bolilla! ¡Llega! ¡Ahí, sacamos el otro! ¡No! ¡Ah! ¡Todos para arriba, todos para arriba, todos para arriba! ¡Venga, ellos subimos una línea cada uno, ¿vale? ¡Venga, vamos! ¡Ya los nota ellos! ¡Es que se colocan perfectamente! ¡Ya, ven! ¡Fuera de juego! ¡Ven! ¡Pero, mira! ¡Sí, rico! ¡No, hace este! ¡Mira, mira, mira! ¡Es buena! ¡Es buena! ¡Ozumay Chok y yo! ¡Qué mira ahora! ¡Que se va un EMC, no los dos, tío! ¡Un EMC de los dos! ¡Os vais turnando, si queréis, quillo! ¡Dale al cuadrado, dale al cuadrado! ¡No, no hay nadie! ¡No hay nadie! ¡No hay nadie! ¡Te pide! ¡Te pide ya la primera parte, chiquillo! ¡No hay nadie! ¡No hay nadie! escúchame, ha dicho eeeem el sarchi, uy el sarchi el chapi dice nos ha marco una tía con cáncer ya lo hemos escuchado pinto, venga ahora nos rimos todos hemos hecho la cámara cooperativa, es muy gracioso un solo anormada, cargualet claro, eso no ha bajado ni antes como, como, tío, se ha cambiado, se ha cambiado ah que ha hecho el tío ni jugando, loco, que le da 6 jugadores y se ha ido para otro lado que pesa es la tía, la que es caro, dale, dale para la banda vale, vale, bueno, sigue, sigue más tranquilo, Gemi tiene mucho campo para correr Gemi tenía muchísimo campo para correr y para encontrar huecos nuevos que ha bajado un cucho a la oreja blablabla hija agre zumo, gero, id pl castigo 질 itat ¡ 62 Es buena Otra Vale, mira, mira ¿Dónde está? Mira, no Oiga yo, Fernando Juega más al borde de alguien En fin, yo le pinto color ahí Quinto, ven aquí, ven aquí Voy a poner los e-bumes Que no lo escucho Bien, aborilla, bien Bien, bien Sigue Otra vez, ahora no es de por arriba, aborilla No es de por arriba La da oe, la da oe Sacá el portero, sacá el portero, sacá el portero Pero ellos, ¿por qué no lo tenéis que sacar para que yo la pique y la saque? Pero no le pinto tú de veras, que el nota la va a picar, el nota se la va a echar a los otros Que el nota no es tonto, ¿sabes? ¿No te vas a ver que tú te va a meter para adentro? El Fernando se parece al Kevin jugando, no le da vueltas al balón Dale, dale, dale Dale, dale, dale A ver Yo voy a ayudarme chiquillo Yo voy atrás, yo voy, tiene adopción atrás Tiene adopción atrás, que yo Es que, mira ahí arriba y yo, pinto, tiene adopción atrás Que te la doy Bueno, mamá Tira, tira, tira ¿Cómo que dices? Tiene hecho de tir Mira 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 Y la Rafa, por banda Era para ti, oreja Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.